Muy buenas noches, ¿qué tal? Vosotros sois, en estos momentos, el sindicato mayoritario, de hecho, y el que encabezaba esta última movilización, esta manifestación, de ayer, de ayer, sábado, día 27, en defensa de esos derechos de la policía. Pablo, ¿cómo te quedas tú con la sensación que has tenido después de ver una manifestación absolutamente multitudinaria? Yo no quiero aguarte la fiesta, pero la verdad que soy muy pesimista con respecto a que el gobierno vaya a escuchar algo, porque tengo la sensación de que ha decidido hace mucho tiempo no escuchar nada, porque si no, no habría sacado adelante esta reforma, que es una auténtica aberración, Pablo. Me gustaría agradecer a todos los que ayer estuvieron con nosotros en esta manifestación, todas las organizaciones sindicales, asociaciones profesionales de Guardia Civil, policías locales, policías autonómicas, la Policía Canaria, incluso policías portugueses que ayer se desplazaron para estar con nosotros, y sobre todo a la ciudadanía que ayer nos mostró una vez más ese apoyo, ese cariño que nos tienen a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y una vez agradecido todo este apoyo recibido, me gustaría que nos tuviesen en cuenta. Creo que esto ha sido un toque de atención al gobierno, ya no solo por parte de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, sino por parte de la ciudadanía en general. Creo que la manifestación histórica de ayer, con una participación escandalosa, y con ese apoyo total y absoluto de la ciudadanía, creo que tiene que hacer es al menos pensar y sobre todo contar con nosotros para esa propuesta de reforma, que al fin y al cabo somos los principales actores de esa ley. Pablo, yo estaba comentando antes de que intervinieras en el programa, el por qué yo creo que la gente... Fíjate que además estoy convencido de que lo de ayer, por supuestísimo, fue una muestra de apoyo a vosotros, una muestra de rechazo a esa reforma que os deja a los pies de los caballos y muchas veces incluso sin posibilidad de defensa hasta física, de vuestra propia integridad física. Pero estoy también convencido de que es una muestra de agradecimiento por la labor que hacéis. Yo lo decía antes, ni se os ha reconocido una equiparación salarial real, se ha hecho una especie de timo, una especie de engaño, es patético, es lamentable. En este país vemos cómo salen 14.000 millones de euros en subvenciones cada año, reconocido por el ministro Escrivá, que van literalmente a una especie de triángulo de las Bermudas, que nadie sabe quién se lo acaba llevando, pero no queda ni un euro. Y por lo visto no hay para pagaros a vosotros las dietas, los turnos, equiparados salarialmente. Habéis hecho una labor durante el COVID espectacular, sin una sola protesta, sin una queja, sin esperar un solo aplauso. O sea, yo estoy convencido de que parte o gran parte de lo que había ayer era también agradecimiento. Yo no sé, ¿tú esperas que realmente en lo que queda de legislatura, o directamente que se frene esta ley, o efectivamente todos los puntos que hemos ido repasando contigo en muchas ocasiones, se van a llevar a cabo? A mí hay uno, te lo adelanto, que me preocupa espectacularmente, y es el hecho de que se os quite esa presunción de veracidad. Porque a partir de ese momento, los policías van a tener que jugar con, ¿y si me denuncia? ¿Qué hago? ¿Y si me suspenden de empleo y sueldo? ¿Qué hago? ¿Qué dinero llevo a mi casa? ¿Quién paga a mis hijos? ¿Quién paga la casa? ¿Quién paga? Sí. Bueno, vamos a matizarlo bien eso, Carlos, porque estamos recibiendo bastantes insultos a través de algún pseudo periodista en este sentido. ¿Puedes, Pablo, decir el nombre con toda la tranquilidad? Bueno, es que yo prefiero ser más prudente en este sentido, ¿no? Carlos, yo no me gusta tener ningún tipo de enfrentamiento, creo que me conoce bien, estoy bastante moderado, no me gusta ser vehemente, me prefiero controlar. Y sí, es cierto, están tachando, en este caso, a mí, de mentiros, además, más concretamente, a mí nada más, ¿no? Cuando hemos dicho todos los portavoces de todos los sindicatos y los accidentes, es exactamente lo mismo, pero bueno, esto es un odio que tienen contra Junta Pol, contra Junta Pol y contra Junta Pol y en este caso, pero bueno, lo asumimos, ¿no? Y en el tema de la veracidad, sí es cierto que lo que hacen es meter en vacío la palabra razonable dentro de eso, ¿no? Entonces, es lo que realmente nos indigna y nos modesta, porque vuelven a poner en duda que nuestros atestados con anterioridad, que nuestras actas de denuncia con anterioridad no fuesen razonables, ¿no? Es un paso más para tratar de ponernos en contra de la sociedad, que gracias a Dios, yo creo que la mayoría de ellos saben perfectamente que somos profesionales, que nos debemos a esa ciudadanía y que, pase lo que pase, haya o no haya reforma de esta ley y pese a que estemos en esa difícil situación, siempre vamos a ser, como ayer dijo nuestro secretario general, esa delgada línea azul que va a separar al ciudadano del delincuente y vamos a estar ahí para garantizar todos sus derechos y libertades, claro. Bueno, pues Pablo, un abrazo muy fuerte, ya sabes que si necesitáis apoyo, aquí estamos. Yo no sé si somos muchos o pocos, pero te puedo asegurar que, oye, algo hacemos y yo creo que está claro que sí que acabamos sumando entre todos movilizaciones potentes y muy importantes para defendernos a vosotros y para defendernos a todos nosotros. O sea, que un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa movilización, Pablo. Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches, Carlos. Hombre, no sabemos cuántos somos, pero...